Hey yo, este habla su perver, desde 2016, con mi destino libre, representante, representante, Aragón, yo, haciendo música de street, hey yo, hey yo, hey yo. Fumo marihuana, fumo marihuana todo el día y todo el mes, Fumo hierba santa, fumo de la planta para sentirme bien. Fuma la energía de la vida, fuma de la índica osativa, fuma del cogollo o fuma sin semilla, fuma de la hoja que te abre la coronilla porque man, lo que yo fumo es natural, es la raíz de la tierra, la nada artificial, natural, como conexión espiritual para sanar el alma, es medicina central. Fúmala en quitero, fúmale en blón, fúmala en cana, también en limón, fúmala en pipa, celulosa o jajón, Fumo marihuana, fumo marihuana todo el día y todo el mes, Fumo hierba santa, fumo de la alma para sentirme bien. Fuma si te duele el corazón, heridas espirituales la sana mejor. Fuma si te sobra la razón, ella calma la mente para la meditación. Porque man, lo que yo fumo es natural, es la raíz de la tierra, nada artificial, natural, como conexión espiritual para sanar el alma, es medicina central. Abre la mente, con el quente, prende la ganja, dale páya, no tome cerveza, fuma café, junto que al día eleva la pena, saca charola y prende la guita, morada o es como me gusta a mí, dale cachima para estar elevado, pero no mirada con salirle ganando. En marcha al final de la música, firmamos las preguntas más contentas, en la ligera les譬ó que, sí, es el Te rail, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.